muy buenos días buenas tardes o buenas noches a partir de este nuestro octavo vídeo de la serie quienes cuestionan al presidente ya no tendrán que soportar las tristes imágenes de su servidor y amigo Miguel Ángel Ortiz o las juveniles y jocosas imágenes de Leo Díaz mi estimado amigo y compañero en este caso iniciamos con una vista del lago de Chapultepec y transmitimos como siempre desde la ciudad de México la cuna del segundo renacimiento de la humanidad y continuamos con nuestra sección quienes cuestionan al presidente al final del vídeo veremos un análisis muy somero de la participación de las y los reporteros periodistas y comentaristas corresponsales de los medios de comunicación tradicionales y también de los medios de comunicación alternativos como son las benditas redes sociales procuramos que estos análisis sean justos e imparciales y esto nos lo permite el hecho de que no tenemos compromiso de ningún tipo ni con los medios de comunicación ni con el actual gobierno y quien preguntó en la conferencia de hoy Berenice Tellez corresponsal del periódico uno más uno ahora veremos y escucharemos la participación de Berenice Tellez corresponsal del periódico uno más uno en la conferencia de hoy si las dos buenos días señor presidente Berenice Tellez de periódico uno más uno bueno está muy bien la coordinación que se ha realizado de la sociedad civil con el gobierno de México en cuanto al tema de sumarse a estos esfuerzos para combatir el COVID-19 mi pregunta es en los pronósticos que se tienen ayer di un informe de que era el 70% de ocupación en el caso de la Ciudad de México si se pronostica realmente una saturación como para echar mano de todo de toda esta infraestructura que pues se está coordinando el día de hoy sí, esta es mi pregunta pues este, mire estos son los comentarios de Renacimiento 4T de la participación de la señorita Berenice Tellez corresponsal del periódico uno más uno en la conferencia de prensa de la presidencia de la república del día de hoy su comunicación oral sonó clara, se escucharon perfectamente sus palabras aunque personalmente noté en su inflexión de voz cierto nerviosismo como si no estuviera completamente segura de lo que estaba expresando lo mismo sucedió con su comunicación corporal ya que en determinado momento por ejemplo buscó como guardar su teléfono celular y aún cuando tenía la vista fija creo en la figura del presidente de la república fue notorio su nerviosismo en ese momento de sus modales no hay queja su comportamiento fue adecuado ya que presentó su pregunta de pie lo cual se le agradece respecto a su presentación la señora tiene presencia pero considero que la importancia del recinto la importancia del palacio nacional merece algo más que un par de pantalones vaqueros que unos jeans considero que si en vez de este vestuario hubiera utilizado un traje sastre o algo similar hubiera resaltado la personalidad de la señorita Tellez y por supuesto la representación de la empresa para la que trabaja de su pregunta que solo fue una y por cierto muy corta duró menos de un minuto lo único que opino es que lo obvio no requiere ni ser preguntado ni de una respuesta por lo anterior en una escala de 0 a 100 me permito otorgar a la señorita Tellez apenas 50 puntos que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video hasta luego mil gracias por visitar el canal Renacimiento 4T si desean patrocinar nuestro trabajo al depositar cualquier cantidad en la cuenta número 4766-8412-5888-0692 del saldazo Oxxo Banamés con todo gusto enviaremos a sus correos web sin ningún costo el listado de los libros escritos por Miguel Ángel Ortiz y el o los títulos de su preferencia en formato PDF para conocer sus direcciones virtuales envíen por favor un mensaje a dialogos.asperger.gmail.com o por WhatsApp al teléfono celular 55 29 44 40 66 de la Ciudad de México y antes de despedirnos le solicitamos también que por favor nos otorguen un like un me gusta si fue de su agrado este video que lo recomienden que se suscriban y que lo compartan en sus redes sociales si no fue de su agrado este video por favor también háganoslo saber envíenos sus comentarios en el cuerpo del propio video en YouTube mismos que serán tomados en cuenta para mejorar nuestra labor mil gracias nuevamente y que tengan excelentes jornadas de descanso de trabajo y de convivencia con la familia hasta luego